Hola mis hermanos, bendiciones para todos como están. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica, DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar. A cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Católico e ignorante, futuro protestante. Para que no te pase, te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante, imágenes religiosas, virginidad de María y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com. Es que no cualquiera puede ser exorcista. Yo a veces escucho que hay hombres y mujeres que dicen ser exorcistas. Generalmente en las sectas protestantes vemos mucho eso. Y me llama profundamente la atención, incluso dentro del sesgo de la vida religiosa católica, hay personas que viviendo la vida de la fe, se dicen a sí mismas exorcistas. Pero esta es una situación de sofisma, de lenguaje, porque el exorcista tiene que ver con una condición meramente sacerdotal. Es decir, para ser exorcista lo primero que tengo que hacer es ser sacerdote. Si no soy sacerdote, no puedo ser exorcista. Lo segundo es que no todos los sacerdotes son exorcistas. Porque el exorcismo es un ministerio que solamente es conferido a través del obispo. Por una letra canónica, es decir, por un nombramiento canónico, el obispo dispone, el obispo de lugares dispone que el sacerdote XY o Z sea sacerdote exorcista. O sea, luego no es un mandato, no es una vocación personal, ¿verdad? No es como el que le gusta el pan y come pan. Es una cosa que va mucho más allá. Yo conozco hermanos sacerdotes exorcistas que no queriendo serlo, el obispo les pide, ciertamente por nombramiento, este llamado. Y luego entonces, el señor llama a través del obispo a través de esta norma canónica. Y luego entonces el sacerdote, legítimamente ordenado, habiendo recibido por conferencia la letra canónica de exorcista, es exorcista. Es decir, que el nombramiento es un nombramiento del obispo. ¿Y por qué? Porque aquí hay dos cosas importantes a tener en cuenta. La primera es que el único que tiene la plenitud del sacerdote de Cristo es el obispo. El obispo participa de la plenitud del sacerdote de Cristo. Y por ser obispo, tiene la plenitud del sacerdote de Cristo. Los sacerdotes participamos de esa plenitud. No tenemos la plenitud del sacerdote de Cristo. Participamos de la plenitud del sacerdote de Cristo por el ministerio del obispo, quien fue canónica de no. Por tanto, el ministerio del exorcismo es un ministerio conferido directamente a los obispos. Es decir, el primer exorcista oficial de cada diócesis, de cada arquidiócesis, sería el obispo en este caso, que es el ordinario del lugar. Salvo que, pues vamos a ser francos, muy pocos obispos se dedican a este ministerio de manera natural. Entonces, luego nombran a un sacerdote para aquello. No es meramente el llamado. Es también entender que este llamado es rodeado de muchos intríngulis. Porque, pues por supuesto, no solamente decir que yo soy exorcista. Pero claro, en una situación que aboga el ministerio del exorcismo, y es que lo más hermoso de este ministerio es que el sacerdote exorcista no ola en razón de su ministerio, del ministerio personal que ha sido conferido por la iglesia. Es muy hermoso esto, porque cuando el sacerdote ora haciendo un exorcismo, por ejemplo, es toda la iglesia operando en ese exorcismo. Es decir, con la oración sacerdotal del exorcista, el exorcista pone en su oración, en sus labios y en su corazón, el poder de toda la iglesia. Por eso esta oración no la puede hacer cualquiera. Porque esta oración es la oración de toda la iglesia, de todo el poder espiritual de la iglesia, en las palabras del sacerdote. No, por lo tanto, por eso es que habrá que distinguir que cuando una persona, un laico, con buenas intenciones, tal vez no vamos a decir que malas, pero con buenas intenciones, se llama exorcista, esto es equivoco, porque en él o en ella no está la oración plena de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Ah, es que hay que distinguir algo en particular. Que una cosa es la oración de exorcismo, que solamente el sacerdote legítimamente ordenado puede hacer, conferido este llamado por el obispo, que es la autoridad canónica, y otra cosa es la oración de la iglesia. Ah, esto es distinto. Exactamente. Porque el exorcismo, el sacerdote exorcista puede hacer una oración en donde él mismo meña, manda, ordena a Satanás retirarse de aquel cuerpo, de aquella situación particular que ha venido infestando el enemigo. Y es entonces, insisto, la plenitud del ministerio, del ministerio de la iglesia en palabras del sacerdote o por esa autoridad del sacerdote en poder exactamente de esta oración, confiere a través de esta oración el poder de la iglesia y por tanto entonces él, en su propio nombre, en razón del poder de la iglesia, ordena a Satanás que se marche. Pero no es así con el ejercicio de la liberación. El ejercicio de la liberación comanda, es decir, pide la persona, pide el laico, también puede pedir el sacerdote a Dios para que de especial manera esa persona sea liberada. Es decir, en la oración de liberación yo ruego a mi Diosito, ruego a mi Dios, ruego a los santos, ruego a nuestra Madre del Cielo para que sean ellos quienes liberen a esa persona. No, no es mi orden, es que yo pongo en mi oración, en mi pregaria humilde y sencilla, por supuesto, en manos de Dios aquel ejercicio. Luego entonces, si verás, es muy distinta la oración que se hace respecto a un exorcismo que respecto a la oración de liberación. La oración de liberación es simplemente, yo le pido a Dios por esta alma y por esta persona para que Dios sea quien obre. El exorcista hace una oración, pero es él mismo en razón de su ministerio conferido por el obispo, la iglesia universal, la que comanda, la que demanda, el que ordena de especial manera, el que Satanás fuera expulsado del sitio donde estuviera. Entonces, aquí hay dos cosas realmente totalmente distintas y en razón de eso, por eso hemos de entender que no toda persona es exorcista. Así que tengan cuidado. Ahora, puede ser también que yo conozco muchos sacerdotes que dicen que yo soy exorcista, yo con todo el amor que tengo para con mis hermanos sacerdotes, esto es una situación de riesgo. Lo mismo que un fiel que se atreve, por ejemplo, a hacer una oración de exorcismo sin estar autorizado, porque al utilizar esta plegaria de exorcismo frente a un proceso, por ejemplo, la persona quien lo hace, la que corre profundo riesgo, no se juega. Con esto la vida misma coge riesgo. Entonces, es de pensarlo dos veces, porque yo puedo tener un carisma de liberación y eso es distinto, puedo reunirme con un grupo para orar por una persona en liberación, bien es loable, pero la potestad canónica, la potestad real del ministerio del exorcismo reposa en quien es sacerdote exorcista. Y por eso también me llama profundamente la atención, no sé si en tu país, donde estás, por lo menos si aquí, si en Colombia, pasa muy a menudo, por ejemplo, que las personas piden exorcizar agua, o sal, o aceite. Y esa plegaria sí se puede hacer, pero no todos los sacerdotes pueden exorcizar aquello, porque no son exorcistas, ¿no? El exorcismo es conferido, mejor, la oración de exorcismo es conferido por el sacerdote exorcista, y cuando te hacen una oración de exorcismo sobre estos sacramentales. Luego, las otras oraciones son oraciones sacerdotales, sí, pero ninguna es conferida desde el ministerio del exorcismo, más aún del sí del ministerio de la liberación. Ven, 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 santo espíritu, ven, 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 gloria en mi, señor.